Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, bienvenidos a Chismes de Historia y Ciencia, este es nuestro episodio número 156. Y aquí estoy como siempre con mi papá, Fernando Navarro. Hola, buenas tardes. Hola. Aquí estoy yo con mi pequeña princesa. Yo soy Rubi Navarro y pues bueno, hoy venimos con un episodio a continuación, pero bueno, quisiéramos antes que todo, este, digamos, en cierto modo responder un comentario que nos dejaron en el episodio pasado, pero más que engancharnos es un poco como tipo aclaración, ¿no? Sí, creo que es una aclaración pertinente. Pues bueno, para no profundizar, solo nos comentó algo de que parece que somos de extrema derecha porque criticamos a los libros de AMLO y su culto a la personalidad que a veces quiere imponer ahí. Culto personality. Hay un tema de, ¿cómo se llaman ellos? Living Colors. Living Colors, exactamente. Ah, pues el caso es que nos dice esa persona que somos un canal de extrema derecha y que chafa y sabe qué más. Y bueno, solo queremos aclarar que no somos de extrema derecha ni de izquierda, no estamos siguiendo una ideología porque justamente lo que nosotros queremos fomentar es el pensamiento crítico. Y creemos que seguir ciegamente a una persona o a una idea sin cuestionar lo que nos está, la información que nos da o lo que nos quiere imponer, pues creemos que es un error. Este presidente tiende a ser así, pero si seguimos, si después hay otro presidente de otro partido que también impone cosas o que la riega, pues también. Que es muy de derecha. También, ajá, de extrema derecha también. También lo vamos a criticar, o sea, también la extrema derecha, qué asco. Apesta, ¿no? O sea, los extremos apestan. Así es. Y de hecho esta izquierda es muy rara porque es a veces de izquierda y de derecha al mismo tiempo, es bien raro. Pero bueno, es que es una amálgama rara, en fin. El caso es que si otro presidente también la riega, pues como ciudadanos y como personas estamos en nuestro derecho de quejarnos porque nos afecta directamente. Así es, nos vemos afectados. Si estuviéramos en una burbuja de cristal, pues a lo mejor no sabríamos ni qué está pasando. Así es. Nos vemos afectados. Sí, exactamente. Y creo que es totalmente un error poner por encima el culto a la personalidad o el querer respetar, entre comillas, cierta ideología pasándose por alto todos los errores que... O sea, fingiendo que no está pasando algo solamente por seguir el culto a la personalidad. Sí, o sea, el querer dejar así como que decir que algo ya no vale la pena solo porque no estuvo de acuerdo con lo que tal presidente o tal ideología pone sin que tú lo cuestiones más, es totalmente un error. O sea, no tiene por qué tener una cosa que ver con la otra. Lo que uno debería de buscar es la información correcta y la verdad, no el querer ensalzar a tal persona o a tal idea, ¿no? Eso es lo que importa para nosotros. Pensamiento crítico. Entonces, bueno, y aparte de esta persona, pues creemos que definitivamente no vio nuestro episodio sobre León Trotsky. Sí, yo creo que ni siquiera lo he visto. Nuestro episodio sobre León Trotsky, que inclusive traíamos una playera roja con la hoja y el martillo... Del comunismo. Donde estábamos expresando abiertamente que íbamos a hablar sobre el comunismo en su amplio sentido estricto e ideológico. Así es. Y porque en ese episodio lo amerita, o sea, el comunismo de Stalin ese, ¿no? No. Pero estábamos hablando de Trotsky y él sí valía la pena. Él era un ideólogo. Él sí fue un verdadero... Él era el ideólogo, literalmente. Así es. No era un ideólogo, era el ideólogo. Exactamente. Entonces, pues en resumen nada más, o sea, no estamos ni de un lado ni de otro, estamos a favor de pensar cada quien. De manera crítica y el no querer creerse ciegamente lo que algo o alguien nos está imponiendo o hacer creer. Eso es lo que importa. Bueno, nuestro canal es de historia y ciencia. ¿Y qué creen? Pues por eso a veces vamos a hablar de política. La historia está llena de política. Totalmente. No hay historia universal sin política. Entonces de repente se va a poder y se va a llegar a mencionar. No porque nos vayamos a pasar hablando de ese güey, pero en ocasiones se va a dar porque sí. La historia es política. La guerra fría está llena de política. Así es. Entonces es parte de, ¿sale? O sea, no se trata aquí de que, ay, si tú eres de izquierda aquí no eres bienvenido, o si tú eres de extrema derecha aquí no eres bienvenido. No, no es así. O sea, podemos estar de acuerdo en muchas cosas y eso es en lo que aquí en verdad importa. Y en desacuerdo, inclusive. Así es. Y en desacuerdo. No se trata de que todos estemos de acuerdo en todo. Ni de que a nosotros nos estén de acuerdo en todo lo que nosotros digamos. No se trata tampoco de eso. Nosotros respetamos a ustedes. También respeto de vuelta y pues eso es lo que se busca nada más, ¿no? Y bueno. De lo que mencionó Rubí, estoy totalmente, la apoyo absolutamente, ya habíamos conversado sobre esto, así que yo no tengo más que opinar. Estoy absolutamente apoyando lo que mencionó Rubí. Y muchas gracias. Y disculpen esta introducción un tantito. Que no tiene que ver con este tema, pero tiene que ver con el canal. Exactamente, tiene que ver con el canal. Así es, sí, y solo pues para entendernos un poco más las personas que somos y que es a lo que vamos, ¿no? Y bueno, ahora sí, pues vámonos a meter a la Guerra Fría. ¿En qué nos quedamos? Muy bien, la Guerra Fría, este, como bien habíamos expresado anteriormente, fue un término utilizado por un periodista. En el cual mencionaba que no había una lucha directa, pero sí había un impasse y que en el cual podría generarse una conflagración mundial. Porque había dos potencias, o hay dos potencias, en ese tiempo había solamente dos potencias hegemónicas que tenían el poder para destruir a la humanidad. Entonces, todo el mundo nos veíamos a veces, ahorita ya las nuevas generaciones no tanto, y casi nada, pero nos veíamos sometidos a situaciones de estrés, inclusive por los noticieros, porque hablaban de que esto está por pasar y que hubo acá este ataque, hubo acá este... ¿Atentado? Atentado, o por ejemplo, sí, o sea, varias situaciones que iremos mencionando, que podrían provocar una conflagración porque podrían ser la chispa que generara, o que incendiara la mecha para que explotara una guerra de la cual todo el mundo nos veríamos afectados. Entonces, ese estado, ese estado latente de posible conflicto que pudiera llevar a la humanidad a su propia destrucción, pues era algo continuo durante varios años. Estamos hablando de unas cuatro décadas, pasadito de cuatro décadas, donde siempre estábamos así, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar, ya habíamos hablado de los cuarentas y principios de los cincuentas, inclusive hablamos de algunos conflictos de los años cincuentas, pero ahorita vamos a hablar de otros que influyeron muchísimo. Y en este momento voy a hablar sobre las guerras proxy. Las guerras proxy es un término en el cual las dos potencias no se enfrentaban, pero haciendo que su ideología fuera la que permaneciera, y la que ese país o esos países uno tuviera una predisposición o un pensamiento capitalista y el otro comunista. Entonces, no se enfrentaban directamente Estados Unidos y la Unión Soviética, pero había dos países que uno tenía una ideología y el otro tenía la otra ideología afín, y ellos se confrontaban. Esas eran las guerras proxy. El primer gran conflicto del que hablamos, bueno, pues fue cuando Stalin decidió cerrar Berlín, el ingreso a Berlín, y se tuvo que crear un puente aéreo. Y la primera guerra proxy fue la que hablamos sobre la guerra de Corea, fue una guerra proxy porque Estados Unidos apoyaba a Corea del Sur, y la Unión Soviética y China después, porque China se acababa de incorporar al comunismo, acababa de ganar en 1949, y Mao Zedong consideraba que era un peligro que estuviera a las fronteras un país que estuviera del lado de los Estados Unidos. Bueno, cuando menos eso es lo que él expresó, que igual lo que quería él es, bueno, ya ganamos acá, ya tenemos todo el poder, pues vamos a hacer que este país del norte, que es Corea del Norte, pues se haga comunista, ¿no? Entonces, ya hablamos sobre la guerra de Corea, un conflicto que terminó en 1953 con un armisticio, pero en el año 1953 sucedieron montonal de cosas, ¿no? Bueno, este, en 1953, Francisco Franco Bahamonde, presidente no electo de España, y que era fascistoide, ah, sí, este, él era fascista y apoyó a Italia, más a Italia y poco a Alemania, aunque se habla de que la Wehrmacht, o específicamente la Blitzkrieg, fue ensayada en la Guerra Civil Española, este, el cuadro famoso este de Picasso de Guernica, fue el primer bombardeo con aviones Messermich, que era, pues realmente, se estaba probando un armamento y un sistema nuevo de guerra, entonces, Francisco Franco realmente apoyaba al fascismo, pero España quedó en una situación deplorable por la guerra, entonces, pues se quedó tranquilito, sin embargo, apoyó a lo que querían los nazis, realmente, por eso fue que varias bases de submarinos, o algunas bases de submarinos, y sobre todo, el Golfo de Vizcaya, fueron puntos de salida de varios submarinos, porque Francisco Franco, pues les permitió, ¿verdad? Pues pásenle, ¿verdad? Nomás no vayan a pisar el césped y él les encargo, ¿no? Pero, pero detestaba, detestaba muy cordialmente el comunismo, igual que lo hacían los nazis, igual que lo hacían los fascistas, de tal manera que en 1953 permite que Estados Unidos construya cuatro bases distribuidas en España, cuatro bases, este, militares, cosa que, pues, no le gustó la Unión Soviética, porque, pues, pues, ya le quedó más cerquita las bases de Estados Unidos, y esto, pues, Francisco Franco lo permitió, cosa que, pues, como digo, este, creó un choque, este, de amenazas, que luego se disminuyó, pero por igual hubo, ay, 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 se están amenazando ahí, en ese momento, y todavía estaba Stalin, y Stalin, pues, sabían que, sabían, sabemos que no era cualquier tipo. En el mismo 1953 llega a la presidencia el general Dwight Eisenhower, que era un general de la Segunda Guerra Mundial, condecoradísimo, con muchísima fama, y, pues, finalmente un general, o sea, llega un militar a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, qué cabrón. Entonces, pues, con eso, perfectamente el mundo estaba enterado que no iban a, que no iba a llegar, este, con guantes de terciopelo a saludar a sus homólogos, mucho menos a la Unión Soviética. Iba a tratar, iba a buscar la manera de agredir lo más que se pudiera, o de perjudicar lo más que se pudiera, era el comunismo, no digo la Unión Soviética, el comunismo, el comunismo, el comunismo, cero, no queremos saber nada. Entonces, pero el mismo, 1953, fallece Stalin, y fallece Stalin de una manera un tanto extraña que merece todo un capítulo, porque literalmente lo dejaron morir. Y hablamos de eso en el de Trotsky, precisamente. Ah, exactamente. Un poco así. Exactamente. Entonces, pues, fallece Joseph Stalin, y llega al poder, y cosa como, como, como el mismo Stalin los había dejado acostumbrados de que alguien tenía que ser culpable de este pedo. Claro. Y en este caso, el que, el que la pagó fue Lauren Tiberia, que era el, el, el director de la NKBD, que después fue la KGB. Ajá. Y Lauren Tiberia era un, este, pues, era un tipo que verdaderamente no, nadie lamentó su muerte, al contrario. Ajá. Y quedó como, como presidente, este, un, el, Georgi Malenkov, Georgi Malenkov, que, 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 si, ahorita que lo menciono, es muy probable que muchos de ustedes, ay, yo sé quién era. ¿Quién ese güey? Ajá. Efectivamente, Georgi Malenkov era un tipo, por qué no. X. Que llegó, o sea, pero duró solamente dos años. Ah. Porque ya, en, en, ya, ya, eh, dura dos años, no lo, no lo matan, nada, pero lo remueven, como que no les gustó al, al, al Politburo, y, y entonces eligen a Nikita Khrushchev, que ya era, pues, otra cosa. El día de hoy me traje, me traje una lista, porque le decía a Rubí que, que no quisiera estarme saltando de un, de un asunto a otro. Ajá, como saltos en el tiempo. Exactamente, porque son varias cosas, entonces. Sí, para no serlo confuso. Para no serlo confuso, o, o no. Ah, no, espérense, déjeme regreso. Ajá. Cuando, en 1948, el Estado de Israel declaró su independencia, se, se, se movió todo el tapete también, este, que, que en ese momento no creaba conflicto entre comunismo y capitalismo, porque los dos países inmersos apoyaron que se, que se creara el, la, el Estado de Israel. Entonces, no, 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 precisamente había un conflicto. Ajá. Pero, pasando los años, quien gobernaba Egipto era el rey Farouk. Farouk I, que era un tipo realmente corruptísimo. No corrupto, corruptísimo. Entonces, los generales o el ejército, la cúpula del ejército, se sentía impotente ante este tipo. Que, por ejemplo, muchos refugiados del primer conflicto árabe-israelí, muchos árabes que no tenían por qué irse, pero se fueron. Porque, algo irónico, les inculcan miedo, pero su objetivo era que lucharan. Pero lo único que hicieron es que mejor se fueron, cabrón. Y el rey Farouk no quería recibir nada. Y aparte, lo que es ahorita, la franja de Gaza, se quedó con ella en Egipto. Egipto, parte nuestra. Várense por ahí, luego platicamos. Y entonces, un grupo de militares, liderados por el general Naguib, pues, tumba al rey Farouk. Y entonces, pues, sí realmente tenían la idea. Era Farouk, era, perdón, era el general Naguib y el general Nasser, Agamal Abdel Nasser. Entonces, ellos sí realmente, su idea era sacar al país de la situación en que estaban. Primero que todo, se sentían humillados, derrotados. Y aparte, tenían problemas de pobreza y tenían necesidades. Como dijo una vez una funcionaria de una ciudad por aquí. Una gran carencia de necesidades. ¡Ay, Dios mío! Entonces, este... Pues, qué padre les va. Hace varios años, pues, todos acá aguantando la risa. Pero bueno, sí, estaba dando lo mejor de sí. Estaba dando una inspiración. Sí, entonces, dijimos, no, pues, qué buena suerte en ese pueblo. Yo también quiero esas carencias. O sea, que toda madre está yendo, pero bueno. Entonces, pues, había unas grandes necesidades, mucha necesidad, sobre todo, económica y de reivindicación, cabrón. Entonces, pero Naguib no se veía así que, digamos, muy... Pues, con muchotas ganas, entonces, Nasser lo tumba en 1954, lo tumba del poder. Y Nasser sí empieza, pero en lo que les platico, de un chino. ¿Y saben qué? Este... Vamos a... Vamos a sacar este país adelante. Y una de las primeras cosas que hace es dirigirse a Francia, a Estados Unidos y a la Gran Bretaña. Pues, pidiendo préstamos. Y se los negaron. Dijeron, no, ando bien gastado, no manches. No, no, no. No, no. Ahorita no podemos. Y, bueno, en Francia... ¿Cómo dice la pobreza pidiéndole la miseria? Exactamente. Bueno, en ese momento, pudiéramos decir, aunque no tanto, porque ya era 1954, y ya en 1955, cuando piden los recursos, este... Ya andaban más recuperadillos. Ya andaban más recuperadillos, pero Estados Unidos, pues, sí no tenía pretexto. Entonces, le niegan y le piden la Unión Soviética, este... y ya era... en 1956, ya había sido... ya estaba en el poder Nikita Khrushchev, y le dice que sí. Dijo, sí, jajón, estamos tratados antes para... Nasser le cayó... Entonces, ya había esa... aunque no podía ser abiertamente, no podía ser comunista, eso sí. ¿Por qué? Porque estaba en Egipto. En Egipto son absolutamente, este... musulmanes. Entonces, sería muy raro. Es más, al único país musulmán que quisieron imponerle el comunismo, pues ya ven lo que les pasó, cabrón. Es más, provocó una caída... ayudó a caer a la Unión Soviética, que fueron los de Afganistán. O sea, no puedes imponer eso. Entonces, eso... en un país musulmán, está bien, cabrón, ¿no? Entonces, sí, pues... pero... pero... sí tenía de su lado a la Unión Soviética. Entonces, eso también a Estados Unidos, pues... pues le apuró. No, pero... Of course. Pero Egipto se dio cuenta que era insuficiente. Que era insuficiente. Dijo, ay, güey, pues... No, 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 no. Y dijo, ah, pues espérate, tenemos el canal de Suez, el canal de Suez está en nuestra tierra. Y decide nacionalizar el canal de Suez, que ya platicamos sobre esto. Sí. Cuando hablamos del segundo conflicto árabe-israelí, entonces, Nasser decide nacionalizar. Bueno, se llama el conflicto del Medio Oriente, así le pusimos. Ok. ¿Segundo conflicto del Medio Oriente o conflicto del Medio Oriente? No, conflicto del Medio Oriente, parte 2. Parte 2. Ahí hablamos sobre cuando Nasser, efectivamente, le dice a su pueblo, ¿saben qué? Nos vamos a quedar con el canal de Suez, la gente muy alegre, etcétera. Porque el objetivo principal de Nasser era generar una enorme presa, la presa de Aswan, y ver la manera de controlar las inundaciones o controlar el flujo del Nilo. Cosa que se logró con esta presa, aunque sí creó mucho daño ecológico, pero finalmente, pues, logró su objetivo en un amplio sentido. Entonces, este, pero ya Egipto, Egipto decidió, este, seguir del lado de la Unión Soviética, cosa que también lo hizo Siria. ¿Correña, no? Pero lo hizo Siria, y Siria ha sido tal ese matrimonio, tal, que a la fecha, en el conflicto que ha tenido Siria, sigue apostándole a la ayuda rusa, y siguen siendo bien amiguis. O sea, desde el presidente Hafez al-Azad, y ahorita su hijo Bashar al-Azad, porque ya en que los de estos árabes, no hay elecciones que digamos, ¿verdad? Siempre es presidente, y hasta que se muera, o hasta que otro lo derroca, etcétera. Y ellos no la tapan con República Democrática de... Ah, no, 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 ellos ahí inadvertamente, no. Esto no es una democracia. Esto es una democracia. Aquí lo que digan mis huevos. De hecho, vamos a platicar, cuando hablemos de los 70s, vamos a hablar algo de eso, ¿no? De Afganistán, cuando fue la República Democrática de Afganistán, porque se metió en el... No mames, que no, entonces hacía eso. Sí, claro. Entonces, eso ya quedó, pues, ya Nasser también envalentonado, ya como dicen, ya ha entrado en ánimos, le dice, oye, ayúdame también con este armamento, porque yo tengo que tronar a los israelíes, a Israel, lo voy a tumbar, lo voy a deshacer. Y los soviéticos, pues, sí, mi niño, ¿qué se lo ofrecen? No, pues, que misiles y que barcos, cañones, que me mandes asesores, asesores a mi ejército. Y así lo estuvo haciendo los soviéticos. Lo que usted diga, chiquito. Lo que usted diga, me dice, yo ver, a ver. Bueno, en 1955 hay una, hay una, ¿cómo se dice? Una iniciativa de un, de un, este, de un africano, un senegalés, que se llama Leopold Sader. Bueno, fue una iniciativa de algunos países, de algunos países, este, de algunos países de Asia y de África. O sea, Europa y América no estaban invitados, ningún solo país. Y se fue, fue la conferencia de Bandung, esto es en Indonesia, 1955. ¿Qué se genera ahí? Se crea la conferencia de los países no alineados. O sea, esta, este, este, este movimiento pretendía crear una, así como, como dije, ah, ok. Acá se creó la OTAN, en Europa y Estados Unidos. Acá se generó el Pacto de Varsovia. O sea, vamos siendo uno de los países no alineados. Que nosotros no, no, no estamos con, ni con Juan, ni con Pedro, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, pero solo, como les digo, yo creo, es, es un pensamiento, no tengo la plena certeza, porque no invitaron a ningún país de, de América. Entonces supongo que para ellos, Estados Unidos, pues era América. O sea, los países americanos. Él los representa. Los países americanos, pues están, pues Estados Unidos los tiene a su merced, cabrón. No podemos hacer nada. Entonces, en esa ocasión fueron 29 países los que participaron, ¿no? Estaba Argelia, Afganistán, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, este, Egipto, Turquía, Líbano, Indonesia, por supuesto, que fue el país anfitrión. En ese tiempo estaba, estaba el presidente Zucarno. Zucarno, que, que fue presidente desde 1953 hasta 1967. O sea, fue un, fue un dictador. Pero, se deshacen de él, mueren y entra Zucarto, se parece. Uno era Zucarno y entra Zucarto. ¿Y qué creen? También, desde 1967 hasta 1998. O sea, un movimentazo, lo hacen correr. E inclusive, este, hubo, hubo elecciones a mediados del año 2000, creo que fue en el 2010. Y la hija de, de Zucarto, ella, se lanzó como, pero, pero, pues no ganó. O sea, ¿por qué? Porque ya, estamos hablando que ya, ya, ya hay más de democracia en Indonesia. Tuya capital es Yakarta y fue, entonces, en Bandú, pues les digo, fueron 29 países, este, los que estaban ahí, alineados. Y China, ah, llega China, China, si recuerdan, acababa de hacerse un país comunista. No acababa de hacerse, acababa de ganar el comunismo. Y entonces, este, le dice, oye, puedo, porque la India era uno de los meros líderes. Y, pues, la India y Pakistán. O sea, curiosamente, porque en 1947 hubo una guerra donde Pakistán se separó de, de la India. Entonces, pero los dos entraron, los dos, los dos. Y la India era de los meros líderes. En ese tiempo estaba de presidente Yahuajal al Nero. Entonces, llega, llega China, como, oye, ¿podemos entrarle nosotros? ¿De qué se trata? No, pues, somos un país, un grupo de países no alineados, ni con, ni con melón, ni con sandía. ¿Me dejan entrar? Sí, pásame. O sea, permitieron a China entrar, ¿no? Bueno, de esas cosas extrañas de la política, ¿no? Y Estados Unidos... O sea, no investigaron o se hicieron pendejos. No, 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 sí, o sea, para ellos fue que, ok, son comunistas. Ah, pero... Pero no son de la Unión Soviética. No son de la Unión Soviética. Pero, ¿saben qué? Lo que pasa es que también sucedió algo. Que fue el conflicto chino-soviético. ¿Cuál fue ese conflicto? Cuando entra, que cuando entra este... Niguita Khrushchev, le empieza a tirar a Stalin, que era cierto, no dijo ninguna mentira, que era un tirano, un asesino, criminal, de razón para... Bueno, les tiró la cajeta del mundo y, pues, como que a Mao Zedong, que sí le caía bien Stalin, no le gustó. Y entre otras cosas, ya había ciertas diferencias ideológicas, ciertas diferencias ideológicas. Por ejemplo, lo que era el plan quinquenal, se lo habían copiado a Rusia y ya había fracasado. Bueno, entonces, pues a Mao Zedong o Mao Zedong no le gustó que les hablan así de sus amiguis y se separa. O sea, hay un distanciamiento, no hubo guerra, no hubo un conflicto. Pero sí, por ejemplo, en los años 70 hubo momentos en que estuvo a punto de estallar la guerra entre China y la Unión Soviética. Sí, sí, o sea, parte de la Guerra Fría, ¿no? Sí, claro. Entonces, China, pues los países ahí presentes, entre ellos la India, curiosamente la India tiene muchos conflictos con China, que inclusive ya una vez hicimos un capítulo al respecto. Y India-China y Tíbet, ¿no? Y el Tíbet, Tíbet es parte ya de China, China se lo tragó, prácticamente se quedó con él. Se dueñó. Se dueñó. Y, y este... Pero sí está interesante ese episodio, este, es cuando sale Sam Borbolla, que tenemos aquí de invitado. Entonces, aquí también se los dejo en la descripción. Si tienen oportunidad, por favor, este, digo, véanlo y ahí se van a dar cuenta de varias situacioncitas, así que, ah, ahora entiendo. Sí, varias cosas cabroncillas. Sí. Está, vean ese, ese, bueno, es que nosotros siempre les decimos que está padre, pero porque nos gusta platicarlo y la verdad, pues, es una buena plática, porque muchas, muchas personas ni idea tenían de que había conflictos fronterizos. Que es más, ayer platicamos algo simpático. Tuvieron que llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Nos podemos inventar la vida. Y los soviéticos, o los rusos, y los rusos dicen, o los chinos dicen, pinches rusos muertos de hambre, bueyes, los caen gordos, cabrón. Y, hasta ahí. Solamente puede ser verbalmente o haciendo alguna seña obscena, pero nada de disparar. Nada de disparar. Imagínate. Pero bueno, entonces, este. La guerra de insultos. La guerra de insultos. Entonces, China todavía no manifestaba esa capacidad de lucha. Y, entonces, este, pues, la admiten. La admiten con los países no alineados. Entonces, ese movimiento de los países no alineados, estando este Eisenhower, también les dice, oye, podemos entrar, pero ustedes son de Estados Unidos. Sí. ¿Qué tiene? No, sí tiene que ver. Nosotros no estamos alineados con nadie. Nosotros aquí no, nada de capitalismo, nada de comunismo. Nosotros nos regimos bajo nuestras propias reglas. Y no los dejaron entrar. Cosa que Estados Unidos dijo, weah, pues ni modo, ¿verdad? Se la pierden. Se la pierden. Y, este, en 1953 también, estando Berlín en un punto, ya en Berlín Occidental, y como parte de la República Federal Alemana, que se creó en 1949, pues había un mejor, digamos, sí, no digamos, no es invento, tenían un mejor estilo de vida. Y no había escasez, y había, pues había mayores comodidades. Entonces, empezaron los berlineses de oriente, pues a, 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 a exigir más comodidades, y, y entonces, pues los reprimieron los, los, los soviéticos, y entonces, pues ya se quedaron calladitos. Hubo algunos muertitos. No estuvo tan fuerte como otros que vamos a platicar en este, en este momento. Pero Berlín ya empezaba a decir, oye, digamos, están más a gusto del otro lado. Pues, ¿qué esperabas, digamos? Vaya, vaya, vaya. Así es, ¿no? Y, de aquí nos brincamos, a 1956, en 1956 fue un año también que, que hubo, pero vamos, vamos a hablar de, de dos conflictos más serios. Uno de ellos fue que, en 1956, al entrar Nikita Khrushchev, los países que ya eran satélites de la Unión Soviética, sintieron que, sobre todo Hungría, sintieron que podía haber mayor, mayor, este, apertura, y poder, este, definirse de una manera más autónoma. Entonces, en, en, en octubre, a finales del año de 1956, sobre todo en octubre, este, estaba como presidente, un tipo, bueno, se queda, se queda como presidente Ernoguero. Ernoguero era más, empezó a generar una apertura mayor, y de repente dice que, pues, que no, que ya no quería saber del pacto de Varsovia. Entonces, los, los, este, los soviéticos, quieren imponer, ellos, una figura, y, este, y le ponen a Ernoguero, y entra Imre Nagui. Imre Nagui, al mismo tiempo, quiere imponer el comunismo, pero, o sea, quiere imponer la ideología ya, totalmente soviética, y hay una represión, entran a Budapest, tanques, hubo cuatro mil muertos, y, y lo recuerdan con muchísima tristeza ese episodio, porque, pues, ¿qué podía hacer la población civil contra, contra los tanques, no? Y, el que era el, 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 el secretario de defensa de Hungría, Pal Maleter, se une, se une a ese, en ese tiempo, se une a los, a los rebeldes, y entonces, quitan a, a, con la represión, con la represión que, que no esperaban de Nikita Khrushchev, eran sus primeros pininos en esto de reprimir. Y, toman prisioneros a, a Pal Maleter y a, a Ernoguero, y los, los matan. O sea, son, son, son fusilados. Y entra un nuevo presidente que se llamaba Jan Oskadar. Jan Oskadar se quedó como presidente, pero él sí ya sabía que con, con Rusia no había que meterse. Mientras tanto, pues, ¿qué pasó? Pues, los húngaros, o, o, eh, los húngaros lloraron a sus muertos, y hasta la fecha, en octubre, hay una conmemoración de, de esa represión donde murieron varios ciudadanos. ¡Órale! Y una de las cosas que había hecho también este, eh, eh, Ernoguero, pero antes que él había un, ah, bueno, Ernoguero deja salir de la cárcel porque desde los años 40 estaba el cardenal Mincenti. Sí. Entonces, es algo que la, la, la gente vio muy bien, que ya el cardenal salió de la cárcel. Pero, con la represión, el cardenal Mincenti se fue de Hungría, cosa que estuvo bien, porque si no lo iban a volver a meter, supongo, supongo, no estoy seguro. Pues sí. Pero, ¿qué estaba pasando en Occidente? O sea, ¿por qué no reaccionaban? Ay, ¿cómo que reprime? ¿Está reprimiendo? Porque exactamente en octubre de 1956, Gamal Abdel Nasser estaba en conflicto con, con los británicos y los franceses, por, porque tomó el canal de Suez, franceses, ingleses, e invitaron a los israelíes. Oigan, vengan a ustedes, ustedes, Láser, miren, le vamos a hacer así, como que ustedes los atacan. Ustedes atacan Egipto, ¿verdad? Y, y, y Francia, y nosotros llegamos y decimos, ¡esh! Pero no se anden peleando, ¿eh? Y como es por seguridad mundial el que siga funcionando el canal de Suez, pues nosotros nos metemos y ya le decimos a Nasser, no, güey, tú no puedes con este pedo, déjanos, déjanos el canal de Suez. Todo bien planeado, pero no, se revirtió todo el pedo porque Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países de Europa se opusieron a eso, dijeron, ¡esh! ¡Déjenlo, Gamal! O sea, no tuvieron la respuesta que ellos pretendían, ¿no? De, de, de que, y en ese tiempo estaba Anthony Eden, de primer ministro de, de la Gran Bretaña. Lo chisparon a la madre porque se vio muy mal, o sea, fue muy hipócrita, fue muy poco disimulado, pero pasaron dos cosas. Entonces, Nasser le tomó más odio a, a este, a Israel, y al mismo tiempo los israelíes se ensayaron, dijeron, ¡ah! pues ya sabemos que sí podemos, ya sabemos que, ya lo habían visto, pero habían sido luchas así muy, ¿cómo podemos llamarle? Muy, muy, muy tipo esporádicos, una lucha aquí, la ganaban otra acá, otra cosa, pero ahora ya sabían que podían luchar como un ejército, ¿eh? Eso, eso para ellos fue algo importante decir, ¿sabes qué? Para nuestra supervivencia ya vimos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Eso fue importante para, para la, la mentalidad de Israel. Claro. Este, 1961, bueno, estando el presidente, el presidente Eisenhower, entre él y la CIA planearon, planearon este, la, como ya en 1959 había ganado, bueno, bueno, había tomado el poder, el, el, este, Castro, Castro Ruz. Ah, ok. Entonces, pues, eh, lo, lo, lo que hicieron los, los norteamericanos dijeron, bueno, pues, lo apoyamos y le subamos la espalda y le decimos, sigue con nosotros, pero Castro Ruz se manifestó un tanto renuente, de un tanto, digamos que no muy participativo, ¿no? Ajá. Entonces, Eisenhower dice, le vamos a dar una castigadita para ver, para que aprenda. Y dejan de comprarle azúcar, que era el producto de mayor, que, que mayores recursos le generaba a la isla. Claro. Ok. Y Estados Unidos dice, ya luego te vamos a comprar y prohibido comprarle azúcar a, a, a Cuba. Bueno, entonces, ¿qué hace, qué hace Castro? Castro declara que, que, pues, que, vamos a, vamos a seguir el modelo socialista. Vamos a seguir, y con mayor razón hay, 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 hay ataques. Pero, dijeron, eh, o sea, Eisenhower, muy astuto, muy astuto, dice, tenemos que atacarnos, pero no podemos vernos así tan gandallas, porque una potencia como nosotros atacando una isla del Caribe, pues, como que, pues, no nos, no nos están haciendo nada, ¿verdad? Digamos, oye, nos están agrediendo, tenemos que hacer algo. Entonces, a través de, 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 de Guatemala, en el Centroamérica, dijeron, ¿sabes qué? Vamos juntando a todos aquellos que, porque empezó una salida, una, una enorme salida de, de, de cubanos hacia Estados Unidos y a países de Latinoamérica. Entonces, este, eh, empieza ese, ese éxodo y muchos de ellos querían regresar y atacar a su país y le piden ayuda a Eisenhower. Entonces, Eisenhower le dice a la CIA, créanme un plan en la que los mismos cubanos, disidentes, ataquen, ataquen al país. Hombre, pues, qué buena idea tan genial. Eso vamos a hacer. Y, entonces, este, pero ese, ese plan de la CIA, eh, de la CIA se llega, se llega a colar como todo, o sea, siempre hay infiltrado, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y la idea era que partiendo, eh, eh, este, de, de Guatemala, llegar y atacar la Bahía de Cochinos, específicamente una playa, la Playa Girón. Que, que me gustaría que hiciéramos un episodio específico sobre John F. Kennedy y la Bahía de Cochinos. Sí, sí. Pero, pero era la CIA, entonces, para desvincular a Estados Unidos, hacen que un, una vía, o sea, un tipo, un piloto de un avión de guerra con la bandera cubana, llegue y aterrice en Miami, Florida, y dice, ¿saben qué? Este, yo soy disidente y, y queremos, queremos que nos ayuden a, a derrocar al, al presidente, este, a Castro, porque, este, no es, no es posible lo que está haciendo con nuestra nación, porque sí ya había empezado Castro a, a nacionalizar ciertas empresas y todo eso, pero en realidad ese tipo había sido preparado por la CIA, pero se le dio mucha difusión a ese aviador que había desertado del ejército cubano como para decir, si algo pasa, no es nuestro pedo, ¿eh? No es cosa nuestra, ellos mismos se están organizando. Ay. Y en 1961 se genera la, 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 la invasión a la Playa Girón de la Bahía de Cochinos, pero, entra también Kennedy como presidente, en 1961, y dice, oye, pues, vas a, que, 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 a ver, ¿cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo? Primero, realmente yo ni sabía nada, ¿cómo está el pedo? Y Kennedy ya no era tan odiador de los comunistas, ya no era tan extremista. Él, inclusive, pretendía generar una especie de mayor, mayor, exactamente. Más paz, ¿no? Sí, generar un, una, un estado de mayor, este, participación y cooperación con los rusos o con los que tuvieran otro. No era belicoso, su idea era, generemos armonía, generemos paz, tranquilicemos al mundo, de hecho, fue él en 1962 a Berlín y dio un discurso muy, digamos, muy emotivo, porque él dijo, yo soy berlinés a partir de hoy, este, o sea, fue, fue como una especie de cálmense, estamos con ustedes, no se preocupen, nos vamos a, a proteger siempre y somos sus aliados hasta la muerte, hasta la última gota de sangre. Es un discurso muy emotivo que cuando hablemos sobre el Ionan Fekeney, pues, vamos a hacer una, algo comprimido sobre lo que mencionó ahí en Berlín. Ok. Pero entonces, la idea era que entraran estos disidentes cubanos y que los apoyara y que a través de la CIA los aviones los, 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 los ayudaran con la aviación. Y, y pues no hubo nada, digo, que, no, 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 no. No, 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 no. Entonces, el, el ejército cubano logra rechazar ese, ese ataque y, y tomar hasta 2,200 prisioneros, que casi que Castro ya sabía lo que iba a pasar sabía perfectamente pero el momento que se realiza entonces sale Castro Luz y declara que han sido agredidos y hablaba así como mucho esa señal con la mano los han atacado esto es una agresión del imperialismo yanqui nunca, nunca lo vamos a rendir y de aquí en adelante somos la república comunista de Cuba la gente aplaudiendo pero diciendo ya descargó la verdura que bueno entonces le pide apoyo a Nijita Khrushchev y dice oye cabrón sabes que pues apóyame cabrón porque con estos tipos no voy a poder o sea los tengo aquí a un ladito cabrón a 130 kilómetros de punta a punta imagínense entonces Nijita Khrushchev le da su apoyo y hasta va y hasta un abrazo y hay unas fotos ahí donde cosa que pues a Kennedy Kennedy perdón ese gesto pues no le gustó mucho te dijo y aquí va a haber pedo obvio sí sí entonces la Unión Soviética le empieza a comprar su azúcar y le empieza a vender petróleo pero no le dio el precio que le pagaban a Estados Unidos o sea un precio menor pero finalmente pues le compró le estaba comprando entonces ya ya había ese matrimonio por así decir y mientras tanto la OTAN había logrado o había generado plataformas plataformas de de misiles en Italia y en Turquía misiles Neptuno que estaban a un paso ahí de de la Unión Soviética entonces la Unión Soviética dice yo como le voy a andar llegando un misil hasta allá a los gringos y estos güeyes los tengo aquí en la frontera y es cuando se ah para para en esta ocasión le dice también Castro Ruz sabes que lo que necesitas en nuestro país aquí estamos a tus orles sabes que quiero instalar unas plataformas de de misiles ya estuviéramos eso fue a principios de 1962 pero y igual no perdón no a principios de 1962 la 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 organización de estados americanos liderados por eh estados unidos declara que Cuba está fuera de la organización de estados americanos y todos todos los países de América ratificaron excepto uno México México dijo creo que yo soy mi camino o sea por qué lo vamos a sacar que tiene o sea cosa que ha sido una una característica de México de México oye que Cuba a ver a ver por qué lo están invadiendo y ser el único como pasó en Austria como pasó en Sudán como o sea así ha sido el modelo de política mexicana no 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 intervengan no intervengan autodeterminación sobre todo autodeterminación sobre todo exactamente entonces México no lo firma dice no nosotros no estamos de acuerdo y y afortunadamente digo como hubo ese ese digamos esa apertura o no o no ser razón de México hubo una oleada de cubanos que se vinieron a México aquí en México tenemos una comunidad cubana enorme enorme extensísima algunos le han aportado a nuestra nación y y este se les agradece y otros pues han sido un tantito sangrones pero como todo no no se puede hablar de en este país todos son bien así así o son las no hay generalizaciones pero bueno eh se ha habido aportaciones de los cubanos y y de hecho en la en la época de oro del cine mexicano este y entre otras cosas ¿no? entonces a finales de 1962 uno de los aviones U2 pero esto no fue gratis sino que que une un contraespía que por cierto lo descubrieron los soviéticos y le aplicaron una muerte horrible les dice a la CIA ¿sabes qué? los soviéticos están llevando plataformas de lanzamiento de misiles a Cuba y entonces hay un vuelo especialísimo o sea no especialísimo digamos enfocadísimo a tal efecto 1 U2 y efectivamente hay plataformas y ya hay misiles y ya entonces la noticia le llega el 16 de octubre a 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 ¿sabes qué? tráiganme fotos porque las fotos ya las habían interpretado los de la CIA no, no ya las interpretamos mira aquí está esto aquí están las plataformas aquí están los misiles aquí están estos camiones que o sea ya todo en forma por que Estados Unidos no se la había tal vez masticado porque estaban llegando como ya había un comercio abierto entre la Unión Soviética y Cuba pues estaban llegando a llevar comercio ¿verdad? sí no si hay comercio estamos comerciando misiles nos están comprando y pues estamos dando buen precio ¿sí o no? o sea el peje fue el mejor bueno entonces pues empieza el conflicto el conflicto de que se llama la de los misiles la crisis de los misiles y entonces se reúne la organización de la organización de ¿Estados Americanos? no la de seguridad de las Naciones Unidas ¿o la OTAN? no, no de seguridad o sea el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas y ahí le muestran muestran a a a a a a los soviéticos que había misiles esto es esto es en el año 1961 pero es como el 18 de octubre entonces este y no con los soviéticos no podían decir que no era cierto pero los tenemos aquí a un ladito entonces empiezan los dimes y directos ¿no? de oye entonces este los soviéticos dicen no espérate ¿de qué te quejas? nosotros tenemos un ladito tus misiles Plutón Neptuno perdón Neptuno los tenemos un ladito en Turquía los tenemos un ladito este en Italia nos pueden llegar hasta Moscú con la mano en la cintura entonces pues entonces o sea si tenían razón la verdad si tenían razón en ese sentido entonces Estados Unidos el presidente de una FQ se dirige a la nación porque no se había dirigido a la nación dejó pasar y dice Cuba la Unión Soviética que tiene instalaciones con misiles en Cuba lo cual representa un peligro para Estados Unidos y sus aliados entonces este por lo tanto en este momento declaramos una cuarentena cuarentena este alrededor de la isla de todos los los naves naves barcos o todo tipo cualquier tipo de naves de la Unión Soviética hacia Cuba y dijo cuarentena porque si decía este si decía bloqueo estaba hablando de un estado de guerra entonces no podía decir bloqueo porque si una cuarentena o sea no nos vamos a dejar porque están en cuarentena un ratillo no más y establece a partir de ese momento que este la el 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 ejército se queda en nivel DEFCON 3 les voy a decir que es DEFCON el DEFCON tiene cinco niveles donde el cinco es vigilancia normal cuatro parece que hay movimientos tres ya tienes al ejército diciéndole a lo mejor vamos a entrar en guerra dos preparas el ejército y uno es estado de guerra y DEFCON quiere decir defense condition defense condition entonces en DEFCON 2 en DEFCON 3 perdón pero este llegan submarinos también como como Estados Unidos ya tenía sus misiles este Atlantis que eran que podían disparar misiles nucleares ya podían llevar misiles nucleares hasta la Unión Soviética la Unión Soviética ya también tenía y llega llegan unos submarinos este perdón bueno llega un grupo de submarinos creo que eran tres o cuatro y uno de ellos llega muy cerquita de la del borde de la de la cuarentena y un un portaaviones le lanza le lanza bombas de bombas de de inmersión bombas de profundidad y el submarino se se baja se baja hasta una profundidad tal que no alcanzaban que 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 tenían o sea y se había por las explosiones se había descompuesto el sistema de refrigeración entonces estaban muriéndose de calor y aparte estaban incomunicados por la profundidad y como Nikita Croucher había establecido que la decisión de atacar ya iba a ser de los que estaban dentro de Cuba o sea de sus asesores de los asesores soviéticos en Cuba o sea no no iba a ser oye Nikita ¿qué le disparamos o qué? sí échenle chingas no si ellos querían disparaban y entonces el del submarino el que que fue fue después condecorado este y él se llamaba Jartov él era Vasily Jartov este le dice dice ¿qué hago cabrón? no sé si ya estamos en guerra y ellos estaban que se los cargaba la madre porque un calorón y tenían mucho tiempo pero ya eran de los submarinos más modernos que podían durar mucho tiempo sumergidos ok entonces dijo dispararé un misil y le empezaron y empezó el grupo de la alta cúpula de los dirigentes de los directivos o mejor dicho de los altos mandos militares de ahí mismo de los submarinos ¿sabes qué? lanza el primer misil lanza los misiles nucleares y este aguantó la presión aguantó la presión y cuando sube de nuevo porque ya tenía que subir este si seguía el bloqueo pero ya le informaron que no había guerra pues o sea si lo dispara o sea por eso es que en la guerra fría el momento donde más más cerca estuvimos de una tercera guerra mundial fue con los misiles de Cuba pero está él y está otra persona que o sea bueno en la guerra fría hay varios héroes sin capa que decidieron no lanzar misiles por un ataque o por una alerta fallida de misiles la alerta fallida fue en 1983 de eso vamos a hablar cuando estemos en la década de 1983 muy bien y él se llamaba él se llamaba Stanislav Petrov este que dice Rubi y este ah perdón este se llamaba Vasily Vasily Harkov si si habías hecho Vasily si dije correcto entonces pues fue un héroe después fue declarado un héroe porque a ciegas decidió no atacar aguantó cuando todo indicaba que esto era inevitable y en el 26 de el 27 de octubre este le envían envían a a las nueve de la noche le envían a a Kennedy un de este un telegrama de parte de la Unión Soviética de parte de Nikita Kruj diciendo pues que ellos estaban listos para disparar y que ellos iban a tomar a tomar la decisión de lanzar misiles en el momento que ellos lo lo desearan entonces Kennedy estaba en un momento muy 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 cabrón entonces decide mandar a a los altos dirigentes porque había cuando entró Kennedy entró una nueva una nueva grupo de jóvenes este digamos sí de jóvenes políticos que les llamaban los los caballeros de Camelot o sea los mismos los mismos este halcones de guerra que es el grupo de los halcones el grupo de los jóvenes de los caballeros de Camelot porque decían estos veis que van a saber nosotros y quedaron los que decían a Kennedy sabes que hay que atacarlos cabrón putazos es lo que quieren anímate entonces los manda a todos a descansar descansen mientras tanto a Bobby Kennedy que era el fiscal general de los Estados Unidos y hermano del presidente John F. Kennedy dice sabes que vamos con el que en ese momento desgraciadamente no me acuerdo era el que representaba la Unión Soviética era como el embajador de máximo de máximo como se puede decir de máximo cargo este de la Unión Soviética en Estados Unidos y vamos a fingir que no recibimos el telegrama y le vamos a decir oye sabes que estamos dispuestos a quitar los misiles Neptuno tanto de Italia como de Turquía pero con una condición como esto no depende exclusivamente de nosotros depende de la OTAN si lo hacemos es como si como si ignoráramos a la OTAN entonces quedamos en esto ustedes retiran los misiles de Cuba y nosotros retiramos los misiles Neptuno pero ustedes no van a manifestar que nosotros vamos a quitar los misiles de Neptuno nosotros vamos a hablar luego con la OTAN y les vamos a decir sabes que ya necesitamos modernizar esto vamos a quitarlo pero ustedes no van a decir y ustedes van a declarar que se van a retirar porque se llegó a un acuerdo amistoso y lo acepta la Unión Soviética es buena oferta es buena oferta pues sí que finalmente era una negociación al siguiente día Nikita Husshoff declara que se van a retirar de Cuba y se van a regresar todos los misiles tanques este cañones etcétera cosa que Fidel Castro pues se encabronó y como ya habían derribado un avión U-2 en Cuba también fue algo que le dijeron sabes que no derriben nuestros aviones nuestro sistema de vigilancia pues a Fidel Castro le valió 7 kilos de pura chingada y derribó otro U-2 chingada yo no fui pero viendo la actitud bélica de este ¿cómo se llama? de Castro de Castro este que inclusive le estaba diciendo a Nikita Husshoff no, no, no ataca a Estados Unidos no importa que no importa que desaparezca Cuba en el ataque fíjense nomás este marrano lo que amaba su nación no, no, no así literalmente que raro y hay una entrevista hacia cuando ya está muy viejo Fidel Castro donde dice que estábamos a punto de desaparecer en nombre de la libertad pues sí atácame atácame no importa tú ataca a Estados Unidos no importa que nos deseen la madre de nosotros tú échale y los hombres muertos son libres una pregunta aquí nomás qué importa qué importa qué importa vaya y entonces y le dijo oye no les vas a quitar la 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 de esta la base de Guantánamo que era otra de las cosas que creyó a Castro que dio y Nikita Husshoff dice sabes que yo de eso ni hablamos porque eso le pertenece a los Estados Unidos es de su pertenencia y entonces Castro se molestó muchísimo entonces fue cuando hubo esos ataques a los U2 pero Nikita haciéndose el sordo se empezó a llevar todo todo y quedó un bloqueo económico hacia Cuba que siguen diciendo que por el bloqueo de los Estados Unidos que no hay un bloqueo físico simplemente lo que bueno simplemente se oye fácil decirlo pero no o sea pero sí le ha afectado mucho a Cuba o sea sí 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 muchas muchas empresas decidieron no seguir trabajando con Cuba y Estados Unidos ya no pero durante muchos años le decían sabes que si tú le vendes a Cuba olvídate olvídate de nosotros o sea nosotros ya no vas a vender ¿cómo ves? entonces pues muchos dijeron no pues no pues no y actualmente sí sigue habiendo un comercio pero no hay condiciones o sea realmente no hay condiciones en Cuba legales y sociales para que se genere eso o sea les cuesta mucho trabajo pero pueden hacerlo ya no existe ese bloqueo económico pero ya quedaron medio desangrados por el tiempo que no pudieron hacerlo ¿no? pues sí sí porque fueron sí fueron algunos años donde el que haga tratos con Cuba y sí les afectó mucho pero ya desde es más desde que cayó el muro de Berlín son 30 años hace 30 años ya es rato ya es rato entonces desde entonces ya no existe nada de bloqueo ya pero no existen las condiciones no existen las condiciones para que así suceda pues no o sea si no si yo no te puedo vender de una manera que yo tenga seguro el pago y que tenga seguro que vas a proteger mi mercancía y que haya un sistema legal en que yo pueda generar un contrato pues no te vendo cabrón así de sencillo qué cabrón y eso sí ya es culpa de Castro eso sí ya es culpa de Castro muy bien entonces eso fue 1962 este la valla de Cochino nos vamos a ir rápidamente a lo que fue la guerra de Vietnam la guerra de Vietnam cuando cuando Estados Unidos en 1963 este derrocan a quien estaba de presidente que era Dean Diem el presidente y le dicen a este a Kennedy oye ¿sabes qué? pues este cuate pues la gente no lo quiere y efectivamente ya habíamos hablado de cómo se había generado las dos Vietnam entonces este ¿qué te parece si lo derrocamos? y dijo y Kennedy dice no no pues yo no yo no puedo decidir por por Vietnam pero hagan lo que ustedes consideren que es adecuado y para ellos fue como una prácticamente lo despedazan el presidente pero eso fue una serie de cuando Estados Unidos cuando a Kennedy le muestran las fotos de cómo quedaron dijo ay cabrón qué bárbaro lo despedazaron a él y al hermano porque entonces este Kennedy al poco tiempo específicamente el 23 de noviembre lo asesinan en Dallas Texas el 23 de noviembre de 1963 y entre como presidente Lyndon Johnson jura jura como presidente y él sí dice no vamos a darle a darle a este a Vietnam del norte porque está atacado porque Vietnam del sur se había sometido a una penetración continua de miembros del Viet Cong o sea realmente realmente estaba un país que era totalmente comunista que era Vietnam del norte y Vietnam del sur cuya capital este después pues ahorita se convirtió en ciudad Ho Chi Minh porque pero los guerrilleros comunistas estaban todos instalados en Vietnam del sur y había una ruta que pasaba por lados que se llamaba la ruta Ho Chi Minh donde llevaban armamento se genera un estado de guerra este en 1964 hay lo que le llaman el incidente de la vallada de Nankin que fue que se que realmente fue una fue una de se llama bandera falsa que 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 el el destructor Maddox y el Sito Nur-Joy son atacados por los de Corea perdón Vietnam del norte y por lo tanto pues hay que devolverles el golpe ¿verdad? claro y se genera la guerra de Vietnam que fue una guerra en la que entró Estados Unidos con todo y en 1965 estaba el secretario de defensa Robert McNamara que había sido nombrado por John F. Kennedy y que había sido ratificado por Lyndon Johnson Robert McNamara no era militar inclusive era un gran asesor financiero y económico era un gran administrador ok entonces Robert McNamara designa a a William Westmoreland como el jefe supremo de las fuerzas este eh gringas o o de Estados Unidos en en Vietnam pero en Vietnam también participa Australia porque dice Australia ¿sabes qué? a nosotros nos si 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 el comunismo se extiende a nosotros nos va a afectar nos va a andar llegando entonces este hubo otros países que Canadá indefectiblemente porque Canadá siempre apoya a Estados Unidos sí y en 1964 empiezan los ataques diferentes batallas que inclusive en nuestro capítulo de abril de 2020 sobre la guerra de Vietnam los describimos sí exactamente y y este pero las noticias que que quería saber este Robert McNamara se las daba William Westmoreland y le decía que así que estamos ganando y estamos ganando y estamos ganando y si era cierto o sea las batallas las ganaban pero volvía a ver otro foco otro foco de guerra otro foco de guerra y en 1967 Robert McNamara hace un estudio profundo de estadístico y se da cuenta que nunca iban a ganar la guerra a Estados Unidos porque que el crecimiento y todo esto fue a raíz de una declaración de Ho Chi Minh que dijo ustedes van a matar a 10 a 10 de nuestras de nuestros soldados y nosotros vamos a matarles uno aún así nunca nos nunca nunca nos podrán acabar entonces dijo a ver este voy a estar diciendo por algo y verifica que efectivamente el crecimiento de los que se incorporaban al estado de guerra de Vietnam del norte y el crecimiento del Viet Cong era mucho mayor que los soldados que morían entonces dicen que inclusive en este libro que tengo aquí creo que se los mostré esa vez les dije que hay una parte donde habla que este McNamara se puso a llorar dijo no esta cosa ya no sé y en 1968 hay una gran ofensiva que se llama la ofensiva del Tet donde hubo un ataque por 26 ciudades de Vietnam del sur por parte del Vietnam del norte aprovechando el año nuevo el año nuevo por eso se llama el Tet que es el año nuevo fue a principios de enero de 1968 y que inclusive este aquí tengo un periódico porque Rubí y yo este periódico lo compré en Nueva York porque en 2018 se cumplían 50 años de la ofensiva del Tet entonces este dice ecos de Vietnam habla sobre ese hecho y me acuerdo que Rubí y yo estábamos esperando nuestro vuelo en Nueva York y lo vi y dije ah pues viene para acá fue cuando fuimos a Londres cuando fuimos a Londres exactamente entonces este fue una ofensiva que desbalanceó totalmente a a a Estados Unidos que Estados Unidos se había confiado mucho en unos ataques que llamaba que se llamaban los bombardeos Rolling Thunder o sea los ataques Rolling Thunder que Robert McNamara había afectado y eran verdaderamente en esa ocasión les comentamos que se que se que cayeron más bombas en Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial hay güey no manches entonces este en 1900 entra un nuevo presidente en 1970 que es Robert Nixon y Robert Nixon se da cuenta Richard Richard Nixon ah perdón Richard Nixon perdón le dicen ¿sabes qué? el perro está así lo vamos a ganar pero ¿cómo nos vamos a salir así nomás? o sea tenemos que salirnos de alguna manera amistosa diciendo que los dos decidimos parar la guerra ¿no? como cuando cortas con alguien y pero sí que los dos queríamos cortar que los dos queríamos nuestro espacio estamos estamos de acuerdo ah muy bien háganme cuenta entonces hay reuniones y ya en ese tiempo está está Henry Kissinger que era el intermediario para lograr la paz y había habido reuniones ya en París pero no se había logrado porque los literalmente los gringos decían oye ¿qué te parece si ya terminamos esto? no si quieres vamos siguiéndole otro rato entonces Richard Nixon generó generó un ataque en 1971 que se le llamó perdón en 1972 que se llamó Linebacker que era una serie de 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 tupidísima de 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 este bombardeos y luego no lográndolo se fue a Linebacker 2 hasta que en 1973 dijeron ya los los de estos vietnamitas dijeron ok vamos a sentarnos y se sientan a la mesa Vietnam del Norte Vietnam del Sur el Viet Cong el Viet Cong con un brazo combativo que que ellos lo llamaban Viet Cong en Vietnam del Sur pero en Vietnam del Norte se llamaba Viet Minh y por supuesto Henry Kissinger y establecen la paz y entonces este pero este Richard Nixon dijo oye pero que vamos a hacer está sencillo vamos a dejar vamos a apoyar a Vietnam del Sur con armamento y todo pero ya no con gente ya no con ya no con soldados de esa puerta cosa que no fue suficiente aunque se batieron de manera heroica los los de Vietnam del Sur pues llegó el momento el mismo general que había iniciado que era Nung Nguyen Gap llega llega a la capital de Vietnam del Sur Ho Chi Minh y ya a partir de ese momento ya se llamó Ciudad Ho Chi Minh porque no 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 era ese su nombre ok este recuerdan recuerdan que la la capital de Vietnam del Norte se llamaba Hanoi se llama Hanoi ah si cierto y llegan a la capital de Vietnam del Sur o sea ya no fue la capital este Hanoi sino que ya se volvió la capital de Vietnam del Sur se convirtió en Ciudad Ho Chi Minh y se y fue en 1975 que se quedaron así los los de Corea del Sur como que ya se van a ir y nos van a dejar pero es que ya no o sea ya sabían que no iban a ganar y Estados Unidos había perdido la guerra psicológica ya desde 1968 con el la la ofensiva del TED ya se empezaron a cuestionar qué estamos haciendo aquí contra quién estamos por qué estamos peleando por qué estamos muriendo es que nos estamos ayudando pero no quieren que los salven básicamente exactamente y en ese tiempo fue cuando bueno fue en la primavera en 1967 que se llamó la primavera del amor el movimiento hippie y hubo ya había confrontaciones diariamente en Estados Unidos cosa que ya también tanto Lyndon Johnson que dijo ay nos vemos como Richard Nixon que dijo no yo ya no soporto esto y con el estudio el resultado de Robert McNamara que le dijeron no renuncies todavía si renuncias ahorita pues también van a decir qué está pasando entonces él aguantó pero realmente porque le pidieron le pidieron soportar pero él sabía o sea él estaba totalmente desanimado y sabía cuáles eran los resultados en 1966 bueno en 1966 bueno en 1961 estando todavía poquito antes de salir Eisenhower habían establecido un sistema de 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 guerra no no de guerra sino de estado de guerra donde los B-52 que son unas pinches fortalezas volantes bueno se le hace a Strato Fortress que son unos pinches animalazazos cargados con cuatro bombas de hidrógeno de hidrógeno de 1.5 mega megatonos o sea casi 25 veces la bomba de Hiroshima pero cuatro de ellas entonces esos B-52 todos los días despegaban todos los días y en 1961 hubo un primer accidente en Estados Unidos donde un avión se despromó tuvieron que recuperar las bombas hubo tres accidentes en Estados Unidos dos uno en Carolina del Norte otro en Carolina del Sur y otro en California pero siguieron viajando volando hasta acercarse hasta la Unión Soviética o sea imagínense volaban y se iban bordeando por por este pasaban por España porque pues ya España pues ya les había permitido tener bases ahí entonces se venían desde Estados Unidos con sus cuatro bombas de hidrógeno hasta hasta Europa bordeaban Italia y bordeaban Turquía para que dijeran aquí estamos con estas cuatro bombas de hidrógeno y en una ocasión porque volaron volando de Estados Unidos se tenía que repostar un B-52 y le hablan a un a un avión 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 tanque para que los cargara pero había mucha turbulencia entonces a la hora de 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 acoplarse el sistema de carga de combustible no no pueden porque hay mucha turbulencia y y el el B-52 empieza pi 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 porque no y se crea una chispa y explota pero así en dos segundos explota este el 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 avión tanque que era un mk 135 y ahí ahí murieron los cuatro los cuatro tripulantes pero el B-52 el B-52 se desploma en Palomares que está al sur oeste al sureste perdón de España cae con las cuatro bombas uno de los unos de los tripulantes muere entonces empieza la ¿qué pasó? pues la gente Palomares es un pueblito y pues llega a Estados Unidos y este Franco pues ¿qué pasó? pues cayeron unas bombas pero ahorita la recuperamos recuperan tres pero se había diseminado la radiación entonces limpiaron millones perdón cientos de miles de toneladas de tierra la limpiaron y luego hay una zona de diez hectáreas que quedó en Palomares que no puedes entrar ¿hasta la fecha? hasta la fecha no puedes entrar o sea diez hectáreas donde están cercados y pero había una bomba perdida cabrón ay no mames y y entonces hubo un alto un alto dirigente de de Estados Unidos se va y se mete a la playa junto con un español para que no hay pedo no hay nada pero la gente se animada seguía protestando y aparte este la Unión Soviética la empezó se las empezó a cagar durísimo pinches marranazos puercos entonces dijeron ¿sabes qué? no tenemos otra más que buscar la bomba y se la hallan y la hallan después de un vince maniobrar tuvo que ser con submarinos y se la hallan la bomba y ya la llevan prácticamente en exhibición y ya los periódicos decían se han encontrado la bomba pero fue un accidente que pues como te puso a cargar pero no conforme con ellos este estaba pasando un algo algo un acontecimiento estaba sucediendo donde Canadá tenía una zona en la zona del del polo no había población entonces eso era muy discutido discutido a nivel de que pues que tal si se apodernan ahí los soviéticos llegan y dicen no sabes que pues tú ni lo quieres entonces se empezó a trasladar de la etnia inuit a llevarse personas y dicen oye por qué acá van a estar más a gusto oye acá van a estar más chines más a tu damas empiezan a hacer una una forzado o sea una migración migración forzada de inuits para que tengan poblada la zona ártica de Canadá pero empieza un un run run oye que como podemos saber que los soviéticos tengamos que despegar desde acá de Estados Unidos para atacarlos pero necesitamos atacarlos y aparte saber de inmediato si ellos nos van si ellos están despegando aviones porque apenas en 1967 la Unión Soviética había ya probado el primer misil balístico intercontinental entonces Estados Unidos quería estar ahí pegadito y Groenlandia que es parte de Dinamarca se crea una base que se llama Tule Tule es un es una de la antigüedad es una zona mística donde decían que se acababa el mundo que ahí estaba ahí se acababa el mundo pues cerra la última frontera Tule entonces crean la base de Tule de Atiro en el Ártico y una vez un B-52 con sus cuatro bombitas volando cerca de Tule empezaron a tener mucho a quejarse de frío oye está está siendo un pinche frillazo y enciende a todo a todo el aire acondicionado y se genera un calor tal que empieza un incendio dentro del avión cabrón ay no te malo y que es lo que hacen saben que alarmas por todos lados y se lanzan se 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 eyectan se eyectan se eyectan y el avión cae cerca de Tule y a buscar las bombas cabrón ay cabrón entonces este las encuentran pero una se perdió una nunca las pudieron encontrar y bueno para hablar más rápidamente de este de este que después ya o sea a partir de ahí ya lo suspendieron porque ya se enfocaron en los misiles balísticos intercontinentales y ya estos de los vuelos imagínense 1200 aviones que todos los días estaban en pie de guerra o sea en cualquier momento les podían decir váyanse a a lanzar sus bombas a la Unión Soviética en cualquier momento entonces ese programa se desisten lo dan lo dan de baja y empiezan a crear los misiles balísticos intercontinentales pero ahora van por último vamos a hablar de los años 60 como a Nijita Khrushchev lo destituyen del poder en 1964 y entra este este Brezhnev 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 se escribe exactamente Leonid Brezhnev Leonid Brezhnev entra al poder y también igual que pasó en Hungría dicen empieza a generar una mayor apertura no miren ustedes puede haber más cultura puede haber y en Chico lo va aquí a decir no está toda madre que haya más este pues sí que haya más apertura que haya y empieza un movimiento un movimiento de artistas y poetas a criticar el sistema entonces este y a ver más pintura más literatura más empieza un movimiento literario y cómo se puede decir este cuando son estos tipos de pensadores que son intelectuales intelectuales a expresarse con mayor soltura y pues ya no le gustó la Unión Soviética y en ese tiempo estaba de de presidente se pidaba Gopchek Gopchek creo Gopchek y llega a la Unión Soviética con sus tanques en la madrugada y las personas los los checoslovacos porque en ese tiempo estaban unidos checos y islovacos este a desconcertarse oye espérense ¿qué les pasa? no pues venimos a librarlos de Alemania o sea la información que tenían los tanquistas era que Alemania federal se había metido a Checoslovacia como tienen frontera y que había que ir a ayudar a defender a venderse no aquí no hay inclusive los primeros tanques se devuelven y llega otra oleada de tanques total que hay una serie de muertos por la represión obviamente pues metes tanques y las personas muy desconcertadas también había un intelectual que se llamaba que se llamaba este bueno no recuerdo su nombre ahorita pero era un intelectual y hace lo mismo que los monjes en Vietnam se autoinmola en enero de 1969 se prende fuego se prende fuego permíteme decirle su nombre porque yo creo que sí es importante muy bien Jean Palac Jean Palac este este se queda muy triste de lo de como reprimieron a su pueblo y entonces él se se inmola se quema y en ese tiempo estaba otro intelectual que se llama se llamaba falleció hace poco Baklav Havel Baklav Havel fue cuando cayó la cortina de hierro fue el primer presidente de Checoslovaquia que después se se dividen pero de una manera pacífica y fue el presidente de 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 la república de Eslovaquia Baklav Havel pero hay un libro que se llama La insoportable levedad del ser de de este Milán Kundera que habla sobre ese momento el momento de la primavera de Praga o sea no no está dedicado exclusivamente a eso pero en la novela narra narra la impotencia la frustración la la tristeza de los checoslovacos viendo como son pisoteados en esa película inclusive para variar sale sale este ya sale Daniel Day Lewis Daniel Day Lewis sale como Tomás que es uno de los protagonistas y Daniel Day Lewis se avienta una está por demás decir como dice mi amigo está por demás ocioso que se aventó una extraordinaria papelazo un papelazo pero ese libro fue muy extendido y esa película habla habla sobre parte sobre la invasión o sobre la primavera de Praga de cuando la la Unión Soviética pisotea a los ciudadanos de de Checoslovaquia y por último 1969 porque no hemos hablado no hemos hablado de tecnología el hombre llega a la luna Estados Unidos logra poner a Neil Armstrong Edwin Aldrin y Michael Collins Buzz Aldrin así se llama Edwin Aldrin ah Buzz era como su apodo logra ponerse en la luna y que pasó que la Unión Soviética dejó de meterle lana a programas espaciales inclusive si hubo muchos logros pero que quedaron así en el olvido debido a que llegamos a la luna llegamos a la luna oye también nosotros llegamos a la luna llegamos a la luna llegamos a la luna lo último que que hizo este de de una manera este sustancial y que generó muchos problemas fue la nave la laboratoria espacial MIR MIR quiere decir PAS y que fue y que y que sigue sigue dando sigue en el como se dice en la órbita en la órbita terrestre de la tierra ¿verdad? y primero fue con la nave Soyuz y luego con la nave MIR pero ya fue en participación con los Estados Unidos fue una manera de decir ok ya vamos haciéndolo juntos ya cual competencia ya ustedes llegaron a la luna ya nos dejaron sin competencia cabrón vamos haciendo las cosas juntos y con esto terminamos este segundo capítulo sobre la guerra sobre la guerra fría y con los libros imprescindible la guerra de Vietnam que ya lo vieron Nile Cather y como les digo aquí mismo viene un periodiquito bueno no viene en el libro no viene en el libro pero aquí mismo tengo de cuando se cumplieron los 50 años de la ofensiva del TED este libro que ya se los había mencionado y que habla de los años 50 de Vasily Grossman que se llama años de guerra y luego este que se llama lástima de Cuba cuyo autor es Rius Rius fue siempre siempre Rius mire inclusive aquí hay una foto donde estaba en Cuba ok porque él realmente siempre ha sido rojillo pero él dice una cosa es ser comunista y otra cosa es mandar a la chingada a tu país que fue lo que dice que hizo aquí Castro o sea de acuerdo con eso acabó con su nación la convirtió en un en un país de parias empobrecidos y sin ilusión que justamente era lo que decíamos no romanticemos una ideología hay que ser objetivos puedes estar de acuerdo con una cosa pero no tienes que estar de acuerdo con todo y si un líder no estamos no está generando generando la prosperidad en su país al contrario lo está haciendo caer no puedes adorarlo que no te nuble la ideología con la realidad exactamente y este de Jake Zeroby y Jesse Carmen que se llama Israel ultra secreto porque habla parte de los años 60 de la guerra árabe israelí y de el el de este Mossad y este que siempre siempre está presente grandes acontecimientos del siglo XX entonces como esta es la guerra la guerra fría pues no puede faltar ese es el que se brincó lo de la guerra de Corea en ese libro no viene la guerra de Corea la guerra de Corea que dice ah pues unos pedillos la guerra de Corea hubo una guerra en Corea olvídalo muchísimas gracias bueno gracias por llegar hasta acá este como se han dado cuenta este episodio ha sido casi que como una compilación de varios episodios que ya hemos hecho entonces si este les ha gustado les recomendamos que se pasen les voy a dejar acá en la descripción del video varios videos que tienen que ver con esto donde hablamos más a profundidad la guerra de Viena aquí si se perdón 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 por la infelicción hija ya no hablamos sobre la carrera espacial porque tenemos un capítulo exclusivo de la guerra espacial entonces como que si así este duramos un ratillo imagínense metiendo sobre sobre la competencia entre soviéticos y norteamericanos entonces no tiene caso mejor váyanse a las mujeres que nos llevaron a la luna la guerra espacial y la guerra espacial así es y pues la guerra de Vietnam también profundizamos también el conflicto del Medio Oriente aquí se los voy a dejar entonces cuando son varios del conflicto del Medio Oriente Medio entonces este si igual aquí se los dejo que en 1967 fue la guerra de los seis días y también ahí estuvo a punto de generarse un conflicto entre la Unión Soviética que apoyaba a los árabes y Estados Unidos que no apoyaba a Israel pero pero pues si de alguna manera este no lo no lo no lo condenó pero Estados Unidos hasta hasta ese momento Israel solito solito se manejaba solo o sea cosa que que decían ay los Estados Unidos que es más los mismos árabes creían que los habían atacado Israel de la Gran Bretaña Estados Unidos y Francia al mismo tiempo de la efectividad de la efectividad logística y de los israelíes que pues profundizamos en eso en el de en la segunda parte en la segunda parte donde les dijimos también que los aviones no eran ni norteamericanos eran franceses que después que eran los Mirage que después los se quedaron con la patente los israelíes y crearon los Rafael perdón sí pues ahí ahí este pues obviamente profundizamos más en eso y les dejo los otros dos porque pues para entender el conflicto del Medio Oriente completo que pues sigue sigue siendo un pedillo hoy en día así es pedillo por decirlo mínimo eufemísticamente sí así es y pues bueno vamos a pasarnos a los saludos de hoy el primero es para Hilaroclar 4847 después son usuarios de YouTube ya ven que se ponen a veces medios raros él nos dice Ferdamus un placer escucharlo te dijo Ferdamus porque ya ves que una vez como que te dijimos que eras como Nostradamus ya sabe que no me acuerdo ya en qué episodio pero bueno es de Puerto Rico y dice que lo acompañamos mientras trabaja entonces y que le hacemos más a mano ameno sí hombre a la hermana república de Puerto Rico fíjense que como dato curioso hay una canción sobre San Juan sobre su capital ok hermosísima se llama Mi viejo San Juan y el mejor la mejor versión la canta un mexicano la cantaba Javier Solís mi viejo San Juan mi viejo San Juan y está es más te sientes identificado sientes la tristeza de lo que está hablando despidiéndose de San Juan adiós 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 borinquen querida mi reina del mar etcétera estaba muy bonita y la cantaba Javier Solís órale pues no sabía pero muy bien pues un abrazo hasta Puerto Rico hasta Puerto Rico hasta Puerto Rico que no es bueno no quiero ser ofensivo con esa imitación pues pero ya cuando fuimos de luna de miel los únicos otros latinos que estaban en todo el crucero eran unos de Puerto Rico y se hablaban así qué curioso a mí siempre me ha llamado la atención yo conocí a algunas personas de Puerto Rico aquí con una empresa que se llamaba Leo Bag y así hablaban con la L no mi amorcito no mi amorcito no te puedo ayudar sí pero bueno un abrazo hasta Puerto Rico un abrazo hasta Puerto Rico el siguiente es para Geniush dice que tu entusiasmo por estos temas es contagioso y que es bueno saber cómo fue la historia y no sólo cómo la cuenta la peli esto fue en la de Oppenheimer ah en la de Oppenheimer entonces pues qué chido que te contagie el entusiasmo sí a veces a veces me gana el entusiasmo pero es bueno sí claro claro malo que así como pues ahí los vengo a hablar siempre el mismo tono el mismo ay y luego que pues que Oppenheimer que le dice que agarra que le dice algo más que le ha pasado que a veces sí bostezo pero no crean que estoy aburrida así así he sido yo siempre no sé por qué durante el día bostezo en cosas y hasta mi mismo esposo me dice estás bien aburrida o trae sueño no inclusive desde que estaba chica recuerdo que a veces platicaba con ella ay mi hija esto y bostezaba y o sea estoy aburriendo no o sea como que ella se percataba de que bostezaba sí de verdad o sea no crean que estoy aburrida ni que ya me quiero dormir no 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 sé solo bostezo no sé por qué es más si alguien me puede dar una explicación démela por favor que alguien me explique sí así es y bueno el siguiente es para Carlos Fiallos él nos escucha de Honduras y dice que ya no puede dejar de aprender chingón gracias Carlos o Carlos de la República de Honduras bueno es Carlos o Carlos perdón no estoy segura pero bueno tú sabes tú sabes quién eres Fiallos Fiallos entonces gracias saludo hasta Honduras saludo hasta la hermana República de Honduras que este pues tenemos a muchos hondureños últimamente llegando a nuestra ciudad y así es cierto desgraciadamente llegan en condiciones este pues precarias malas condiciones y pues hemos tenido la ocasión afortunada de ayudarlos con dinero comida bebida y pues un poquito es triste pero así ha sido cosas que no les cambian la vida pero pues igual no les cambian la vida pero en ese momento les resuelve así es pues ojalá que encuentren un buen destino y bueno el último saludo es para mujer estratégica 72 dice que nos encontró en Spotify y que le caíste tú muy bien dice amé a Fernando y que ahora nos ve ahora nos ve en YouTube y dice que le encanta como exalto tu conocimiento y que es de Colombia muchas gracias pues es que no no es como que yo lo planeé verdad o sea pues es como no hacerlo fácil así de fácil no sea chiviado soporte soporte es que se siente bien chiviado somos del rancho híjole pues bueno este es el final del episodio pues ya esto ya no es de antemano porque ya es el final pero les quiero pedir disculpas porque en el video se ha estado haciendo zoom así como que de rato se aleja y o sea se acerca y se aleja la imagen y ya bueno no sé cómo lo hace porque no he hecho no le cambié ninguna configuración y pues yo me les quiero pedir disculpas por eso por si fue algo así como raro de ver sí es incómodo lo hemos visto en las ocasiones que ha hecho así sí es como la tercera vez que pasa y no sé cómo resolverlo inmediatamente pues a lo mejor alguno de ustedes sabe cómo resolverlo sí pues si saben cómo pues es este sería muy de mucha ayuda pero está bien raro porque hacemos pruebas y hacemos ademanes y así y no se mueve y cuando empezamos a grabar ahora sí el pinche episodio ya empieza a moverse yo siento que es un fotón cuando lo veo no se mueve cuando me volteo a otra parte se empieza a mover el culero no sé qué está pasando ya ven que los fotones pues están en dos o tres partes al mismo tiempo probabilísticamente hablando o hasta diez depende cómo de si los estás viendo es cómo actúan exacto entonces este pues no sé pero espero no haya sido demasiado molesto y esperamos ya haberlo resuelto para el próximo episodio que muy 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 probablemente así habrá sido pero bueno este es el final gracias por habernos escuchado queda un episodio más sobre la guerra fría porque pues mano es algo muy largo 70s 80s y 90s pero pues ya 90s es bien poquitito es poco exactamente ya que tanto y pues bueno los queremos mucho ya saben compartan por favor y suscríbanse si no lo han hecho y pues déjenos aquí sus comentarios de hecho qué emoji nos dejan si llegaron hasta acá hay aviones ya habíamos dicho ¿verdad? creo creo que sí pero como que hay varios tipos de aviones ah pues y si ya habíamos dicho que les dejan un avión déjenme un avión exactamente para recordarnos de los Strato Fortress que sacaron sustos mundiales ¿no? cargando bombas yendo por todo el mundo pero bueno entonces gracias por todo los queremos y ya saben aparte de prohibido dejar de aprender prohibido dejar de cuestionar las ideologías ¿verdad? eso pensamos que podemos ser si ya saben no podemos cambiar la mente no queremos dictarles un pensamiento cada quien tenga sus opiniones y aquí lo que importa es la información y la verdad y bueno así es un abrazo nos vemos el próximo episodio bye y recuerden prohibido dejar de aprender